Humanos compatriotas, buenos días, tembló en el centro del país, compa, y en la mañanera estaban en vivo. Humanos infelices, se les hizo chiquito en la mañanera, te pondré las imágenes como ya querían correr por el sismo de 6.2, de eso hablaremos, maldita sea. Hola, yo soy Makalakesh, si ves esto en Facebook, deja tu like, maldita sea, si me diste estrellitas, no es necesario, compa. Pero muchas gracias, igual eso me pone los nipples bien estoicos. Humanos infelices, si ves esto en YouTube, suscríbete. Ahora sí, compas, la información, ¿cuál es? Tembló, compas. Y adivinen que la mañanera estaba, pues, al 100, compa, dándolo todo. Entonces, este, pues, se escuchó la alarma, y el reportero dice, está temblando, presidente. Sí, güey, corre, deja el micrófono, huye, salva tu vida, cae en pánico, empuja a todos. No te creas, no te creas, compa, hay que guardar siempre la calma. Este, escuchemos, vean, compas, como se les hizo chiquito el chiquito. Gracias a Dios, no hay afectaciones graves, compa, no hay pérdidas de vida. Veamos. 190, precisamente hablando de estos periodos, es la que citan, y bueno, pues, es una forma de deshacerse de ellos. Y ellos están, obviamente, pues, con esta alarma. Creo que debería de ser más transparente, porque el llamarles, ellos afirman que es como para que no queden evidencia, porque les han pedido por escrito, les han pedido, pero, pues, ha sido incluso una forma humillante de eliminarlos, literalmente. Entonces, la alerta, presidente. Vamos. Siéntense, siéntense. ¿Quién le dice siéntense? Siéntense. ¿Por qué le dice que se sienten? Se supone que debemos desalojar los inmuebles, ¿no? Pero ahí le están diciendo, no, quédense aquí, quédense, hay que se les caiga el techo. No se crean. Humamos y felices, hay que ver esto otra vez. Han Salazar, creo que es Han Salazar, este, dice, está temblando, presidente. Presidente, perdón, pero yo pego fuga. Y el presidente dice, ok, me voy para un lado. Hay que ver esto otra vez, que se me hizo medio botana. Escuchemos. Periodos, es la que citan, y, bueno, pues, es una forma de deshacerse de ellos. Y ellos están, obviamente, pues, con esta alarma. Creo que debería de ser más transparente, porque el llamarles, ellos afirman, que es como para que no queden evidencia, porque les han pedido por escrito, les han pedido, pero, pues, ha sido, incluso, una forma humillante de eliminarlos, literalmente. Entonces, la alerta, presidente. ¡Puedo jugar! Tranquilos, tranquilos, tranquilos. Siéntense, siéntense. Tranquilos, 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 siéntense. ¡Siéntense tranquilos, chinga! No se crean, no se crean, compas. No les causa risa que la banda que quiere que todos estén tranquilos son los que más ponen nervioso a la gente. ¿A poco no? ¿Pasa algo? Y no falta el cabrón asustado que dice, ¡Tranquilos, tranquilos! ¡Wey, tú me pones más nervioso, maldita sea! Creo que esto pasó en la mañanera. ¡Humanos infelices! Ahora sí, con el tema, pues, que es el sismo, no el chanchullo de la mañanera, y cómo se le salió casi el topo ahí del susto. El asunto es este, preliminar. Sismo magnitud 6.2, kilómetro 2 al sureste de la isla Veracruz. A las 8.40, con 30 segundos. ¡Humanos infelices! Así está la cosa. Están reportando varios medios. Aquí Protección Civil dice que, pues, es eso. Magnitud 6.2, compa. Este, varia gente, ahorita hay desabasto de bolillo, porque la banda ahorita está con el... Ustedes saben que en Ciudad de México están bien curados de espantos. De hecho, ya están creando callo, algunos chilangos. Ya está el temblor, y dicen, si tiembla fuerte durante 30 segundos, sí me levanto, si no, no. Y hay varios que empiezan a temblar, y le hacen... No, ya se paró. ¡Aaah! Es lo bueno a jetear. ¡Humanos infelices! Recordemos que Ciudad de México, pues, están ahí en un fango, por eso están sobre hielo, están sobre gelatina, por eso les tiembla hasta la conciencia. ¡Comparte este video! Yo fui Macalá, que es Chocate el Glúteo, siempre a la izquierda. ¡Adiós!